1 Juan 3, 1 dice, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. 1 Juan 3, 1 dice, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. 1 Juan 3, 1 dice, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. 1 Juan 3, 1 dice, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. 1 Juan 3, 1 dice, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. 1 Juan 3, 1 dice, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. 1 Juan 3, 1 dice, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. 1 Juan 3, 1 dice, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. 1 Juan 3, 1 dice, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. 1 Juan 3, 1 dice, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. 2 Juan 3, 1 dice, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios.